Ya para ir finalizando el segmento, las últimas imágenes que les traemos es que se han hecho viral en todos los conciertos que primero fue con Lady Gaga. Se trata del Dr. Simi, que es una tendencia que se ha vuelto en México, le tiran este peluche en lo que es los conciertos. Hace poco fue en Rosalía y es que una de las cosas es de que este doctor pertenece a una de las farmacias más conocidas en México. Entonces fue una campaña publicitaria lo que hicieron y lo más destacado y más asombroso que está haciendo relevancia es que lo que diseñan estos Dr. Simi en peluches son personas con discapacidad, problemas visuales o síndrome de Down. Entonces es una bonita causa y que a la vez una bonita tendencia. Ahí estamos viendo en imágenes Nairi y se trata de una influencer que viajó a diferentes países con el Dr. Simi. Y lo llevó, imagínate, este Dr. Simi ha viajado más que nosotros. Ha viajado más que nosotros. Mira, otra de las cosas también que se ha hecho viral es que la están utilizando de diferentes maneras. Una pareja, Vic, también que se hizo viral en lo que es la plataforma de TikTok, que el muchacho le dio un Dr. Simi y le puso te amo mi amor. Entonces yo creo que es una de las diferentes maneras o tendencias que se está haciendo viral en lo que es perteneciente de México. Así es, estos han sido los cuatro videos virales que han sido, valga la redundancia, viral en esta semana. Nosotros por supuesto siempre les compartimos el mejor contenido a través de lo viral en las redes sociales. Pueden ahí también en las redes sociales, pueden dejarnos sus comentarios, pueden seguirnos a través de nuestras cuentas personales como Nathalie Toruños y como Nairi Narváez. Así es, así que los invitamos el lunes porque traemos todas las tendencias tecnológicas en el segmento actualizado y nos trasladamos al otro lado del set que hay mucho más acá en la revista Primera. ¡Gracias!